Deja la pereza dentro del armario Guarda la tristeza en el fondo del cajón Ponte los tangones, sal y busca algo mejor Hoy es un gran día, que nadie te diga que no Porque llegas tú a esta verangada, baila, dancing in the street Hay que reír, no hay que sufrir Esta es la verangada, baila, dancing in the street Vente a soñar, a disfrutar Cuando hay verangada, el mundo es diversión Menuda se monta, comen, beben, que fiestón No te pongas triste, ríete que eres mejor Hoy es un gran día, que nadie te diga que no Porque llegas tú a esta verangada, baila, dancing in the street Hay que reír, hay que reír, no hay que sufrir Esto es la verangada, baila, dancing in the street Vente a soñar, a disfrutar Chicas, ¿qué queremos? Vente a soñar, baila, baila, baila Y los chicos, ¿qué queremos? Vente a soñar, baila, baila, baila Vente a soñar, baila, 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 baila Esto es la verangada, baila, baila Esto es la verangada, esto es la verangada 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 Esto es la veranada, baila, dancin' in the street Hay que reír, no hay que sufrir Esto es la veranada, baila, dancin' in the street Vente a soñar, a disfrutar Vente a soñar, baila, baila